Ya no puedes hacer más por ellos, amigo. Se ahogarán en su propio fango. Aléjate de ellos. Amigo, escucha. No te desanimes por una mujer así. Ella no vale la pena. No me afecta nomás bien y manejate. Yo estoy bien. ¿Estás bien? Por supuesto que estás bien. En vez de trabajar como siempre, te ahogas en tus pensamientos. El señor Maxun me llama. ¿Señor Maxun? Maxun, por favor, tranquilícese y escuche. Mire, yo estaba con ellas cuando supe lo que pasó. No son las culpables. Un ladrón entró a... Para nada, señor. Puedo responder por ellas. Por favor, tiene que tranquilizarse. Primero, déjeme ver si hay algo que yo pueda hacer. Y estamos en contacto. Está bien, nos vemos. ¿Qué fue lo que dijo? Iniciará una demanda de compensación porque Phyllis no cumplió su parte. No puede ser. Y lo peor de todo es que me dijo que cancelará nuestro contrato si no lo hacemos. Es decir, si no procedemos con la demanda. ¿Qué? Entonces tenemos que hacer algo de inmediato. Hazlo. ¿Sabes qué es lo que pasará si no lo hacemos? Escucha, si perdemos el contrato del señor Maxun, podríamos perder el de otras seis compañías. ¿Entiendes? ¿A dónde vas? Iré con Phyllis. Y así decidiré qué hacer después de escucharla. Phyllis va a destruirnos. Pueden trabajar en la ropa nueva tanto como sea posible. Está bien, nos vemos. Iremos a Eminunú a comprar unas cosas. Nos van a dar crédito. Está bien, perfecto. Buena suerte, tengan cuidado. Está bien. Ay, me olvidé que tenía que llamar a Salim. ¿Y qué piensas decirle a ese hombre? Creo que al menos tiene que intentar llamarlo. Te vas a disculpar, ¿no es cierto? Llámalo. Sí, voy a pedirle perdón. No quería que lo supieran así, ni él ni ni Hal. Sé que tengo que disculparme. Además, él tiene nuestra contabilidad. Tenemos que recuperarla. Esto se puede poner feo. No sé qué más va a pasar. Pero Maxun es amigo de Salim. No puedo creer cómo se tornó todo así de mal, amiga. Buenos días, Feliz. Salim. Escucha. Justo ahora estaba a punto de llamarte. Lo lamento, de verdad. No sé qué más decir, aparte de cuánto lo lamento, pero... creo que... ya no llevarás nuestra contabilidad ni nada legal. Y bueno, pues, sí tengo que firmar algo. Quería hablar contigo sobre el tema. Maxun ahora me está forzando a iniciar una demanda de compensación. ¿Qué? ¿Debemos pagarle? No tenemos dinero. Él siempre fue bastante claro con el tema de la confianza. De hecho, yo también lo fui feliz. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Muchas personas viven de este taller. ¿Qué haremos? ¿Qué haces aquí, idiota? Oye, oye. Cálmate. Varis. Varis. Varis, tranquilo, por favor. Le basta, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Este idiota por qué se parece aquí? Qué mesil eres. Varis, por favor, para. ¿Sí te escuchas? Porque el único idiota que hay aquí eres tú. Cálmate. Permíteme. Escúchame. Vas a olvidarte de volver a estar cerca de Feliz. ¿Me oíste? Ni siquiera digas un número, de lo contrario morirás. ¿Te quedó claro? ¿Qué te ocurre? Tú arruinaste su vida. No pudiste soportar que estuviera conmigo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás demente o solo idiota? ¿Podrían dejar de insultarse de una vez? ¿Qué estás diciendo, Selim? Yo estuve enamorada de Varis desde el principio. ¿Cuándo te lo oculté? ¿Así vas a ser, Feliz? Selim, es que yo jamás te oculté mis sentimientos. ¿Se entiende? Sí, eso es verdad. No lo ocultaste, pero no me dijiste que lo besaste en mis espaldas. Oye, oye, cuida bien tus palabras, maldito idiota. Escúchame bien. Tienes que irte y mejor envíame todo el papeleo que tenga que firmar. Yo me encargaré. Ya mejor márchate, te lo ruego. ¿Por qué me tratas como un estúpido? Yo creí que tus sentimientos hacia mí eran reales, Feliz. Pero al parecer solo fui otro tonto que cayó. A ver, imbécil, escúchame bien. Deja de decir idioteces y lárgate. Ya vete de aquí, interpon la demanda que quieras. Solo vete y haz lo que te parezca mejor. Hazlo. Está bien. Los dos sufrirán por esto. ¿Lo escuchaste? No me interesa lo que hagas. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Lo puedes creer? ¿Eh? Soy Selim, mi hija. Si tu oferta es en serio, entonces creo que la aceptaré. Así es. Te voy a representar en tu caso de divorcio. Qué alegría que hayas abierto los ojos respecto a Phil y Selim. Reúnámonos lo más pronto posible. Ya voy camino a mi oficina. Nos podemos ver allá. Está bien. ¿Escuchaste a ese maldito imbécil? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué es eso de la compensación? ¿Qué acabas de hacer, Varis? No sé de qué me hablas. ¿Por qué tenías que provocarlo? ¿Por qué lo incitas a que inicie la demanda de compensación? ¿Tú crees que podemos pagarle todo lo que quiere? Ya te expliqué. No tenemos problemas de dinero. Podemos hacerlo. ¿Crees que este negocio es mío nada más? Pues no. Hay muchas mujeres trabajando. No te entrometas. ¿Qué? Aléjate de mi negocio. Bien. Nos veremos en nuestro lugar, en el parque. Creo que tenemos que hablar. Escucha, Phyllis. Ahora no es el momento de gritarle a Varis. Estamos a punto de perder todo. No perderemos nada, Tulay. Hay muchas mujeres que dependen de este establecimiento. Incluso si tengo que salir a tocar puertas, encontraré clientes. Lo prometo. Se resolverá. No van a vencernos. No fue sencillo abrir este taller. No vamos a rendirnos. Así se habla. Ya lo sé. Bien dicho. ¿No está bien? Saldré unos minutos. Regresaré pronto. Está bien. Hoy ya vimos muchos hombres feos. El enviado de Maxun, Selim y hasta Varis. Pero eso nos hace fuertes. Qué terrible. En fin. Tenemos que mantener el ánimo. No tardaré.